Hola que tal yo soy pedrogas y como lo ves en el título del vídeo te voy a enseñar a desbloquear la nueva mochila de la temporada 8 de Halo de Master Chief Collection, esto para Halo 3 y para hacerlo tenemos que realizar dos desafíos de temporada los cuales involucran matar enemigos, el de 5000 enemigos de hecho puede ser con 500 si matas a los 500 enemigos en multijugador y el otro es de 7000 puntos en jugador contra entorno que es campaña o tiroteo, como eventualmente hay que matar enemigos en la campaña te voy a enseñar a hacer esto de la manera más fácil y rápida, ya que si quieres ir a hacerlo en matchmaking se te hará bastante lento, simplemente es cuestión de hacer cuenta, para estos desafíos usaremos la vieja confiable, asesor de la uni, dificultad normal, sin calaveras activadas, ya sabes el truco básico del localizador de blancos, nada más que con la variante pedrogas, tu bien sabes lo que tenemos que hacer, hay que ir por el localizador de blancos, pero con esta variante tienes que hacer que te bajen bastante vida, de hecho quieres quedarte con las primeras 3 barras de vida, en la zona roja, esto es para que cuando lances una granada te puedas morir sin necesidad de hacer otra cosa, si como a mi ves que a ti no te bajan la suficiente vida, quédate parado hasta que lo hagan, y una vez tienes la vida en rojo dirígete hacia el garage, recuerda que aquí te van a dar un checkpoint, así que para evitarlo simplemente brinca y golpea para retrasarlo, toma el localizador de blancos y colócate atrás de esta caja, después vas a preparar el truco, vas a disparar el localizador de blancos y brincar dos veces, esto hará que se retrase el checkpoint justo para poderte suicidar, ve completamente hacia abajo y cuando ves que el punto de control sale, lanza una granada, pero recuerda que si mueres más de 5 veces te regresan al punto de control anterior, así que guardar y salir, en el menú vas a volver a reanudar la misión y ya no habrá un punto de control anterior, con esto podrás morir una cantidad infinita de veces en este punto de control sin que te regresen a un checkpoint anterior, ahora checa en la central de desafíos que de verdad estés realizando el progreso de estos dos desafíos, una vez lo constatas puedes simplemente dejar oprimido el botón de lanzar granadas o si estás en control pegarle ya sabes con cinta adhesiva a Dure Smasking como lo conozcas, el gatillo para que la granada se lance automáticamente, ahora ve a hacer ejercicio, a comer, a tomar tu clase en línea y regresa después de unos 20 o 25 minutos, verás que el desafío se completó solo o al menos estarás bastante cerca de hacerlo, en lo personal lo realizamos en 20 minutos, todo depende de cuántos enemigos esté matando tu ataque con el localizador de blancos, así que con esto ya sabes yo soy pedrogas, este fue el desafío y nos veremos en la próxima.